Condado de Jackson Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento No sé ni cómo me siento No sé ni cómo me siento Se acabó el camino Seguiremos por el río Nos llevará a casa de Tommy Venga ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy, tú... No estáis juntos, así que obviamente ha pasado algo Tuvimos una pequeña discrepancia, nada más Ya empezamos ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto ¿Y por eso se unió a los luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza Eso lo mantuvo ocupado una temporada Pero como siempre, Tommy acabó dejando ¿Cuándo fue la última vez que os viste? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron No quiero volver a ver nunca tu puta cara Dios ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos Bueno Con o sin su ayuda, llegaremos hasta allí Sigamos adelante Seguro que a Ellie le gustaría ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, eso Eso de ahí es la central hidroeléctrica ¿Central hidro qué? Eso, pues, usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad ¿Cómo hace eso? Oye, sé lo que es, pero no sé cómo lo hace Vale, ¿cómo vamos a pasar? ¡Gracias! Ve atrás Tampé Estar Tampé Tampé 選 Tampé 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 ¡Gracias! 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 Vale, Leen. Necesito que... ¡Ya sé! Ponerme sobre el puto palais. ¡Ah! Venga, gírala ahora. ¡Cuidado al cruzar esa cosa! ¡Claro! Trabajo en equipo. ¡Sí! Es una tumba muy pequeña. He olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? ¡Eli! ¿Qué? Quiero hablar del tema. ¡No! ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas son más fácilmente difíciles. ¡Es que... ¡Basta! Bien, de aquí. Lo sé. Vayamos a ver a Tony. Me muero de hambre. Me muero de hambre. Yo también. Salgamos de aquí. Luego buscaremos comida. Vale. Pero si me muero de hambre será tu culpa. ¿Deberíamos entrar? No hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta. No hay forma de rodeo. No hay forma de rodeo. ¡Muero de hambre! ¡Muero de hambre! ¡Muero de hambre! ¡Muero de hambre! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Bueno. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí. Vale. Voy a echar un vistazo a ver, chicos. Venga. Gracias. 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 ¿Qué medidas defensivas tenéis? ¿Nos ha sido un libro de familias? Fueron, María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganado. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? ¡Déjalo! Esa turbina está muerta. Lo haré. Demasiado tiempo con esta como para dejarlo ahora. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en turnos. Incluso hay una verja eléctrica. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Las cosas podrían ser distintas. Andas como mal. 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 Ese es Buckley. No es un gran perro, ¿eh? Pero se agradece tenerlo. Esos dos genios devolverán la vida a la central. Esta vez puede que lo tengamos. ¿No nos crees? ¿Ha dicho eso? Apuesto un millón de pavos a que funcione. Claro. Que sea. Está casi. Solo les queda terminar de colocar el protector. Gracias. 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 Así está bien. Bajadlo. Despacio. Vale. Eso es. Está aquí Tommy. ¿Podemos empezar? Dame. Un. Segundo. Listo. Adelante. Dale. Allá vamos. ¡Baja! ¡Baja! Hostia puta. ¡Lo logramos, chicos! Atravado, chicos. Que alguien avise a María y le dé la buena noticia. ¿Qué? ¿Lo has visto? Bastante impresionante. Parece que has perdido dos millones. Muy bien. Hablemos. ¡Suscríbete! 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 Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Eh? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. Aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? Sí. ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! ¡Bandidos! 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 ¡Gracias! ¡Abajo! ¡Gracias! 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 ¿Veis algo? ¡Los tenemos! ¡Vamos al puente! ¡Bandidos! ¡Entran en el edificio! ¿Podéis salir? ¡No, atrapad! ¡Vamos con vosotros! ¡Está bien! ¡Gracias! Parece bastante complicado. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.